Hoy vivimos un hecho sin precedentes, se incorpora en calidad de socio estratégico a la Asociación Ruta de la Yerobamate Argentina, Marandú Comunicaciones. Gracias a la presencia de Marandú y a la gestión estratégica de su presidente Marcelo Rodríguez, vamos a acercar conectividad al sector productivo de la Ruta de la Yerobamate, al sector histórico, cultural, temático y turístico, es la posibilidad que llegue la conectividad con mayor velocidad, con mejores precios y mejores servicios para todos nuestros productores, para que no perdamos las posibilidades de generar negocios con el mundo, de estar conectados, de recibir a los turistas que vengan a misiones, es la posibilidad también de hacer más visible a nuestros establecimientos, hoy generamos una revolucionaria app que estamos lanzando en Play Store, ya van a venir los técnicos fantásticos de Marandú, ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas, expertos en comunicaciones, en marketing, que están colaborando denodadamente para hacer más visible, para que nuestra gente pueda mostrar todos los productos y servicios y todas las riquezas que existen en la tierra colorada y que, bueno, lamentablemente antes no la podíamos comunicar en todas sus formas y también queremos agradecer especialmente, y recordamos al vicegobernador Oscar Herrera Huat, que el año pasado en un foro de turismo rural, decía, yo me comprometo con mi gestión a ser más visible a la ruta de la yerba mate desde el Estado y nos consultaba de qué manera podía ser y decíamos, con tecnología. La tecnología es el futuro y, bueno, estamos más que honrados y agradecidos por la incorporación de Marandú, que, bueno, va a acercar toda esta conectividad y habrán visto lo que es el banner y el flyer de ese camino de fibra óptica que pasa por los yerbales de Tierra Roja de Misiones, así que eso es espectacular. La ruta de la yerba mate, por supuesto, tiene sus formas y manera de comunicar, pero lo hacía desde el sector privado y ahora, bueno, esta es una fusión y una alianza entre el Estado y la ruta de la yerba mate. ¿A quién se integra esta app? ¿Cómo va a funcionar de alguna forma? Bueno, la app esta tiene etapas de lanzamiento, va a ser visible a todos los establecimientos. Ustedes imagínense que esta es una organización multisectorial que tiene cerca de 300 emprendimientos asociados. Como Marandú, por una cuestión legal, opera en Misiones, en esta primera etapa quisimos honrar a la provincia y vamos a mostrar 22 establecimientos icónicos de la ruta de la yerba mate en Misiones, pero en un gesto de grandeza, Marandú va a mostrar con la app a todos los establecimientos de la ruta de la yerba mate. La conectividad sí va a ser para los establecimientos que están en la tierra roja de Misiones. ¿Cómo se va a concretar esa conectividad? ¿Y qué beneficio le da el productor? Sí. Como ustedes saben, Marandú tiene los cables y tendidos de conectividad, que hay un mapa de Misiones, donde se ve y se observa que pasa por la ruta nacional 14. Ahora estamos en la red Capricornio, que viene de Bernardo Irigoyen, va hacia Iguazú, y luego en zig-zag, en diagonal, va a atravesar toda la ruta 12 con la 14 e integrar a todos los pueblos de Misiones. La idea es que con los cableros de la provincia, que hay unos 17 cableros más o menos, se pueda conversar a través de los equipos técnicos de Marandú para que el último tramo o última milla llegue a los establecimientos productores y vamos a atacar primero a aquellos que tienen un fin social, por ejemplo, cooperativas, ¿no? Un fin social, turístico. Vamos a llegar a esos lugares histórico y cultural. Ese es el último tramo o la última milla. A ver un ejemplo. Tenemos una cooperativa en Jardín América y quizás estaba conectada con lo que es conexión inalámbrica. La conexión inalámbrica es más lenta que el cable. La idea es que le llegue el cable con mayor cantidad de megas y a mayor velocidad y mejores precios. Esa es la idea para todos los productores, que cada uno, ya estábamos charlando en una reunión previa antes de entrar acá, comenten cómo le llega la conectividad. Y, bueno, los técnicos de Marandú son los que van a ver caso por caso. Y esto yo lo pude observar en lo que es la conectividad para los establecimientos educativos, que el plan de Marandú y la provincia de Misiones, de acuerdo a un programa de Nación, se les dio la misión de conectar 2.000 establecimientos educativos. Y un poco así fue que también se nos ocurrió, decíamos, bueno, ya que la conectividad llegó a la salud, llegó a los entes y entidades de carácter público de la provincia. Bueno, la provincia está haciendo mucho por la producción, está apostando mucho y de ahí es que le decíamos a Luis Gobernador y también al presidente de Marandú, bueno, vayamos entonces ahora por el sector productivo. Y así es como se va a llegar ahora a los productores de la Ruta de la Yerba Mateo. Estamos trabajando ya hace unos meses con Alejandro Gruber, que es el responsable de la asociación Ruta de la Yerba. La verdad que nos pareció interesante, se acercó a ver cómo podíamos hacer un desarrollo tecnológico para la Ruta de la Yerba, y a nosotros nos pareció importante firmar un convenio y ser socios de la Ruta de la Yerba. La verdad que es poner tecnología a un circuito que la verdad va tomando cada vez más fuerza, que es la Ruta de la Yerba, que permite tener lugares turísticos, recorrer establecimientos, recorrer plantaciones, gastronomía donde hay productos de la Yerba. Entonces, Marandú hoy es sinónimo de tecnología y la Ruta de la Yerba es sinónimo del mate. Entonces, era como importante establecer este vínculo de amistad que representa el mate entre la tecnología y entre la Ruta de la Yerba. Así empezamos a trabajar, se empezó a desarrollar una app que todavía no está terminada, está en la última etapa, pero no queríamos dejar de firmar el convenio. Hoy se va a explicar más o menos cómo funciona la app, que va mostrando lugares de la Ruta de la Yerba, establecimientos asociados, donde el turista va a poder encontrar cuestiones relacionadas a la Ruta de la Yerba. O sea, es una información importante para el turismo, que quiere lugares para conocer, que quiere conocer establecimientos, que abren sus puertas para mostrar lo que tienen. Entonces, es una vinculación de lo tecnológico con algo tan querido para los misioneros como es la Yerba, que proviene de la tierra. Por eso, es un convenio diferente a los que veníamos firmando, pero que nos llena de alegría porque hoy la tecnología, la verdad que es transversal a todas las áreas. Necesitamos de la tecnología para la salud, para la educación, para la seguridad, la industria, el comercio, para el turismo y en este caso potenciando concretamente la Ruta de la Yerba. ¿Cuándo podría estar lista la app? No, a ver, para ser concreto, tiene un desarrollo del 90% la app. Estamos en los detalles... Está funcionando, pero siempre hay al final detalles estéticos, de logos y de información que hay que ir terminando para que pueda ser descargada de las tiendas de los diferentes software en los teléfonos. ¿Cuántos establecimientos están, digamos, asociados? Cuéntanos un poco el impacto, ¿en qué zonas específicamente? La verdad que tienen que charlar con Alejandro Gruber, que es el que tiene todos los establecimientos en detalle que están asociados, cuáles son los lugares. Entonces nosotros le pusimos la parte tecnológica y él está trabajando con la parte operativa, así que seguramente Alejandro le va a contar bien todo esto que vienen trabajando de hace mucho tiempo, muy a pulmón, pero que potencia el turismo de Misiones. Desde que inició el proyecto esto llamado Capricornio, de la conectividad, es una inquietud y una problemática que tiene en la provincia de Misiones. Yo estoy, esto como ejemplo, estoy a 24 kilómetros de la ruta 12 y no tengo ni señal de teléfono y menos internet. Lo que crea muchísimo inconveniente. Entonces lo vi al aspecto de la conectividad como una nueva revolución. Estoy, le digo, enamorado de este proyecto. Es la primera vez que participo de una reunión. Porque estamos aislados los productores y muchos pequeños establecimientos, los que no estamos cerca de la ruta 14 o de la ruta 12. Con el tema de la hierba, y como lo han dicho los que se manifestaron hoy, hay como una revolución a la hierba. Y si no lo hacemos los productores con los que secan hierba y los molineros, y la provincia de Misiones, sobre todo porque toda la problemática de Misiones me equivoco. La problemática de la hierba está en Misiones, no está en otro lado del mundo. Así que la tenemos que solucionar. Y si no lo hace la provincia de Misiones, no lo va a hacer nadie. Hay que tenerlo bien presente. Entonces, hay mucha expectativa de que se haga más conocida la hierba en el mundo de lo que ya es. Lastimosamente, la hierba fue muy famosa ya en los años 30 en Europa. La llevaron a encuentres y congresos. Y sacó premios en los años 30 como no fue el producto natural. Todo esto se perdió. El consumo es 90% dentro de la Argentina. Y esto es fantástico lo que está ocurriendo ahora. Y creo que con esta aplicación y con este nuevo mundo de Internet, que para mí es todo nuevo, para ustedes no quizás, me parece que puede dar un impulso y se van a beneficiar los productores al final. Porque si hay mayor demanda de hierba en el mundo, se beneficia el productor. Yo les cuento tantos años con esto que veo que cuando hay mayor consumo el que se beneficia un poco es el productor y todos los trabajadores rurales de emisión. Me parece que es tan importante que se haga conocida la hierba. En la forma que ahora mucha gente importante consume o hacen un pequeño video que uno ve en la tele. Me parece que es fantástico esto. ¿Y usted considera que la exportación sería una buena... Claro, fomentar más allá el consumo externo o la exportación de la hierba podría ser una buena salida para combatir la crisis económica que está afectando también a los productores? Siempre, siempre. La exportación ha mejorado nuevamente. Este conflicto en el ambiente cercano, digamos, en Líbano y Siria, hizo caer las exportaciones. Hoy en día prácticamente está solucionado y arrancaron hace dos años nuevamente las exportaciones donde van es casi el 80% de las exportaciones. Pero también se está recuperando el mercado chileno. Creo que el uruguayo no lo vamos a recuperar nunca más. Ya lo perdimos en manos de los brasileros. Pero si se hace conocido, hay esperanza. Pero hay que trabajar y hay que invertir. Y bueno, si no se hace eso, los productores no tienen esa capacidad. Yo le tengo que decir, yo siento mucho que no esté el Instituto de la Lleva Mate en todo esto. Porque 10 años estuve en el Instituto. Y esta ruta de la Lleva Mate la hicimos nosotros en el Instituto. La creamos, la desarrollamos. Y estas cuestiones que a veces uno no entiende. El Instituto de la Lleva Mate tendría que ser una institución que fue impulsada por el cooperativismo en el fin de los años 90. Se creó el Instituto. Luchamos por los productores misioneros y luchamos por misiones. Y hoy no lo veo acá en el Instituto. El logo ese de la ruta de la Lleva Mate y todo el proyecto fue hecho por el Instituto de la Lleva Mate. Tenemos que unirnos acá, no tenemos que mirar la política, ni las personas, ni nada.